Música Soy candidato a alcalde no para derrotar a los candidatos que están en ejercicio o que son candidatos yo quiero derrotar otras cosas quiero derrotar la pobreza quiero que en Pelarco que en ningún sector de la comuna tener personas que vivan en pisotierra quiero dedicarme a trabajar a efectivamente que cada uno de los pelarquinos encuentre un progreso y que la municipalidad tenga una justicia social que eso es lo que realmente me importa por lo tanto, esta candidatura la estoy llevando con mucha fe con mucho respeto hacia las personas con muchas ganas de escuchar a cada una de las personas en cada uno de los rincones de Pelarco porque para mí lo fundamental es que el día de mañana toda persona, todo sector de la comuna tengan igualdad de oportunidades para eso, tenganlo por seguro que estoy trabajando y voy a ser claramente ese alcalde que socialmente va a transformar la comuna de Pelarco hemos visto como nuestros jóvenes a nivel nacional e incluso aquí en Pelarco salen a las calles a decir queremos mejor educación educación gratuita queremos que las municipalidades a través de los departamentos de educación y todos los colegios municipalizados sean de mejor calidad tengan claro que ese llamado ese grito desesperado que muchas veces dicen los jóvenes eso lo voy a encarnar dentro del municipio educación municipal de calidad es el gran desafío que voy a tener no quiero que nuestra juventud de Pelarco se nos vaya a Talca se nos vaya a Santiago yo quiero que efectivamente aquí la gente sepa que vamos a tener el liceo con carreras que realmente corresponden y vamos a tener aparte todos los colegios que son de la comuna municipalizados con una educación de calidad y para eso una de las cosas que voy a hacer es que efectivamente todos los sectores de la comuna tengan en su sede social una zona libre de wifi para que efectivamente puedan trabajar puedan hacer sus tareas con obviamente a lo menos cuatro computadores por cada sede social para que efectivamente la gente pueda buscar este desarrollo puedan hacer su tarea los alumnos a través de internet como corresponde y no salir a otras partes o pedirle a la vecina o venir a Pelarco a buscar caso haya un ciber abierto para mí la educación es fundamental yo creo que Pelarco progrese pero progrese básicamente con jóvenes que digan que efectivamente aquí estamos entregando la educación de calidad que tanto queremos por lo tanto tengan claro que ese es y será mi principal desafío la app la restancia en el hospital deserved tenemos los 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 Gracias.